Bien, tenemos ya a los amigos ingenieros Víctor Valerio, José Rosa y Vladimir Valdés. Ellos son de la Asociación de Aguacates, JAS, de Pedernales. Vamos a, en lo que se preparan los micrófonos, vamos a dejar, Víctor, ¿verdad? No, no, Víctor. Vladimir, ¿tiene micrófono? Sí. Que nos cuente cuál es la situación agrícola de ustedes. Es decir, ustedes tienen su tierra, siembran aguacate, pero el problema no es solamente, sino la comercialización, la exportación. Y por eso hacen el JAS, por la madurez, por la... no es tan perecedero. Háblen un poquito de ello. Ya él ha estado aquí, pero háblanos de los problemas que tiene. Bueno, buenos días primero a todos ustedes y buenos días a todos los televidentes a nivel nacional. Primero, queremos informar en la problemática que primero tenemos allá, es que los productores de aguacates, JAS, de Pedernales, en la parte de arriba de los arroyos y las otras comunidades, el último asentamiento del Instituto Agrario que se hizo, se hizo en el 1976, que fue en los arroyos. Y después, se hizo, en el 1983, se declaró un área protegida, donde delimitaron lo que era foreta en ese tiempo, con los productores que hay en la zona fronteriza, que es lo que era área protegida y que es lo que era área agrícola. Donde discutieron, hicieron una trocha que va desde los arroyos, Altagracia, Mencía, todo, delimitaron esas áreas. Ahora, agarraron y hay una parte de la producción de aguacates que dicen que está en área protegida. Y nos han acusado, por diferentes lados, que nosotros agarramos y somos invasores y hemos desmontado parte de lo que es el área protegida. ¿Medio ambiente o el sector agrícola del gobierno? No, eso fue, bueno, eso es medio ambiente. Sí, pero hay que identificar quién está. Sí, no, no, medio ambiente, pero sobre todo hay unas ONG que son las que más se encargan de agarrar y decir que es su área protegida, pero realmente... ¿Y ahí no hay sembrado aguacate? No, no, no he sembrado aguacate. ¿Cuántas tareas? Ahora, hay sembrado cerca de 40 mil tareas de tierra. ¿Esas tareas son ajenas o son de ustedes? No, 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 son tierras de nosotros, exactamente. Pero eso no es el problema, ¿sabes? ¿Y cuál? Julito, oye una cosa. Esa gente que está ahí, los que son héroes nacionales, son gente que llevó Horacio Vaca en el 1927, la primera 27 familias, a dominicanizar la frontera. Después Trujillo la sigue llevando y así mismo lo llevó Balaguel y todas esas personas son llevadas por el Estado Dominicano a dominicanizar la frontera. Esos son los que hoy quieren acusar de que están en área protegida, donde el Estado fue que lo llevó, pero es todavía peor. Señor, realmente tú vas a la frontera y es el muro de contención que tenemos como país para cuidar el mismo parque y todas las áreas. Aquí, para agarrar y vayamos viendo la realidad de esa información, Víctor Valerio fue funcionario en el Ministerio de Agricultura. Y Víctor tiene información exactamente de quién fue que llevó el Haas y el aguacate a esa zona. Me gustaría por lo menos que él agarre y diga desde cuándo comenzó y llegó el Haas y por qué él lo llevó allá a los arroyos de Pedernales. Al ande Víctor, al ande Víctor. Gracias. Cuando Eligio Haas, que fue el Ministro de Agricultura, había una superproducción de repollo en esa zona. Y él fue, porque Pablo Mercedes, que en esa época era lamentador de Inéspre, querían comercializar a él. Cuando Eligio fue, dijo, por aquí lo que hay que sembrar frutales. Entonces, él me dijo, vamos a sembrar Haas. Comenzamos con 9.000 plantas de Haas, que se las compramos a Manuel Castillo de Ocoa. Y después de ahí, yo fui director ejecutivo del Programa Especial de Desarrollo de la Fruticultura Dominicana. Y entonces... ¿Allá tenemos los dos? Sí, hay de los dos. Este en la zona baja, es Benicent. Benicent en la zona baja. Y el otro, Haas, en la zona alta. En la zona alta. Bueno, y hemos sembrado más de 130.000 matas. En principio comenzamos con Haas, sembramos en 1034, se cambió la copa con Haas. Y ahora tenemos una siembra masiva de aguacate. Incluso, yo he dicho que la cobertura boscosa de la zona ha aumentado enormemente. Y yo pienso que hay un nicho también ecológico para siembra de café. Ahí lo que había era café típico y café caturra. La arroya desbarató todo eso. Hay una gran oportunidad porque el Estado ahora está fomentando variedades tolerantes a arroya. Y eso es una gran ventaja para la gente volver a repoblar toda esa zona. Y entonces, bueno, produce dinero y también aumenta la cobertura boscosa de la zona. El río Mulito baja limpio totalmente. Antes era un desastre porque el Estado apoyó esa zona con siembra de habichuelas. Ahí lo que se sembraba era grande cantidad de habichuelas y de cultivos de ciclo corto. Y evidentemente eso degrada los suelos y no es lo más conveniente ni lo recomendable que esa zona. Entonces, bueno, por eso hemos fomentado la siembra de frutales y la tendencia es a que todos sean orgánicos. A que todos sean orgánicos porque de hecho, como ustedes sabrán, el cacao tiene en el mundo un espacio ganado como cacao orgánico. El guineo, el banano también y así a otros frutales que esa es la tendencia. Entonces, estamos por ese lado de fomentar frutales en toda esa zona sin dañar el medio ambiente. Porque es que si usted daña su entorno, entonces no vale que usted tenga todo el dinero del mundo. Bien, José, Rosa, ¿qué es cierto y cuál es la exageración del medio ambiente? Porque usted y yo sabemos lo que acaba de decir Vladimir, que la tumba, que así le decimos en el sur, a cuando usted deforesta para sembrar habichuelas aprovechando la fertilidad de las lomas, ya ha sido sustituida primero por café y ahora por aguacate. ¿Qué hay de verdad y qué hay de falso en la situación de allá? Realmente los hechos demuestran que la zona desde hace cuatro décadas se viene cultivando, se viene trabajando y hoy en día tiene ya una vegetación que protege el terreno, protege las fuentes acuíferas que hay allí. Si el motivo de declarar parte de esa zona como área protegida son las aguas, entonces esta plantación que hay instalada, que ya es una realidad, que sacan más de 40 contenedores de aguacate al año, que es en el único lugar que tenemos una asociación de productores de aguacate haz, en los otros sitios lo que tenemos son grandes productores, allí tenemos pequeños y medianos productores. Entonces nosotros entendemos que de ser cierto que hay parte de esos terrenos que están dentro de la área protegida, lo único que requiere es de un manejo, un manejo apropiado para que no se deteriore lo que se está protegiendo, que entiendo que debe ser agua, porque no conozco que otra cosa se puede estar protegiendo en esa región. Por tal razón, ya con el historial de esos asentamientos que hizo el Estado desde los años 70 y 80, y hoy en día con la bonanza económica que está demostrando la zona con un cultivo que protege, entonces yo lo que creo que es... ¿Y no me va a llamar medio ambiente a decir que el conuquismo es que está acabando con eso? Es que allí no hay conuquismo. ¿No es así? No, allí hay una plantación ispereine establecida donde... ¿Y cuando él habla de Horacio Vázquez, de Trujillo y Balaguer, de qué está hablando? En esa época sí, porque no existían los frutales. Hoy en día, cuando Víctor fue encargado del programa, que fue en la época, en los años 70, se produjo una masiva introducción de especies frutales, siendo el aguacate una de ellas. Y como es natural, el haz, y requiere condiciones especiales de temperatura, esa zona tiene esas condiciones, se determinó que tiene potencial tanto de suelo como de clima, y hoy en día es una realidad. Me está diciendo, Wilson, que esas 40 mil tareas mínimo son propiedad de cientos de productores. ¿A quiénes le venden ustedes el producto? Mira, allá se nos acercó... Se nos ha acercado varias compañías, pero hay una compañía que se nos acercó que se llama Urofret. ¿Se llama? Urofret. Ellos ya están establecidas aquí en el país. ¿No son los castillos? No, 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 los castillos no son. Urofret es una compañía española. Donde, voy a hacer una amédota, llegó Kiko, se llama el dueño, él tenía 5 o 6 años tratando de comprar aguacate haz en el país. Aquí nada más hay dos grandes fincas grandes, que es la de Los Castillos y la de Caningumán, que está en Puerto Escondido. Va, se le unen con nosotros, y dicen que él quiere comprar aguacate haz. Y entonces dice todas las condiciones para comprar aguacate haz. Y yo me le río. Cuando me le río, él se pone serio y me dice, ¿por qué tú te ríes? Y yo, bueno, bueno Kiko, yo veo que tú tienes tanto tiempo queriendo comprar aguacate haz. Y viene a plantearle a productores que tú estás mirando, que no tienen ahora mismo para qué comer, que tienen que certificarse. ¿Tú realmente quieres comprar aguacate? ¿Tú quieres comprar aguacate? Sí, bueno, vamos a una cosa. Yo, todos los que están aquí, vamos a certificarlos, tú lo vas a certificar, y te vamos a vender a ti la producción. Nosotros somos la asociación, única asociación en el país, que hay 10 productores certificados Global Gas y orgánicos. No hay en ningún otro lado. La primera vez que ellos se llevaron, se llevaron como 8 o 9 furgones, se los llevaron por Europa. Yo estoy diciendo a ti, cuando vino y vendieron el aguacate, me dice a mi chencho que era el que estaba aquí, que lo tenía aquí, que de Europa, todo el aguacate que querían, era ese que se comieron desde los arroyos. Y agarraron, y entonces dijeron que querían hacer una marca país con el aguacate haz. José, José Rosa, pero si es así, ¿cómo el Estado puede ser un obstáculo para eso que está narrando Víctor? De repente hay desconectado. ¿Cómo es posible que una gente que esté produciendo para exportación, le estén hablando de daño al medio ambiente? No estoy entendiendo. Sí, lo que sucede es que como existe previamente ya una declaración de área protegida y que parte de esos terrenos, accidentalmente. Pero cuando llegó esa declaración, ya ustedes estaban ahí. Sí, eso es lo que pasa. Entonces fue hecho algo a nivel de gabinete, no sobre el terreno. Eso se hizo en un mapa y en la secretaría. Exactamente. Pasó como con Metaldón. Metaldón se instaló en el 66 y lo que llegaron en el 70. ¿Quién les aloja a Metaldón? ¿Por qué contamina? Pues usted sabía que estaba construyendo al lado de Metaldón. Y ahí es lo que había la vaca cuando ellos... Seguro. ¿Y qué se puede hacer? Vamos a poner la otra solución. Manejo. El manejo apropiado de esas plantaciones están establecidas. Manejo adecuado. Adecuado. Eso es lo que hay que hacer. Y esa gente apoyarlo porque están generando divisas. ¿Y quieren desalojarlo? Bueno, eh... Porque es imposible. Si hay un área protegida, en cualquier momento puede suceder. Entonces lo que queremos es que oficialmente se establezca cuál es la condición. Mira, Vladimir, ¿qué es lo que tú dices que a nivel mundial hay unas condiciones de ese aguacate haz de Pedernales? ¿Cuál es la condición que tú me comentaste cuando estuvimos allá, Pedernales? ¿Cuál es la condición? Mira, el aguacate de allá exactamente. Yo te puedo decir a ti que yo tenía... Yo tenía un técnico israelita que traía de Israel tres veces al año. Donde... Entre las condiciones para él agarrar y venir aquí. Había que agarrar y guardarle todas las condiciones técnicas desde el aire, las veces que había neblina. Todo había que llevárselo a él. por las reglas. Donde él no solamente le asesoraba en lo que era la producción, sino porque él va a todo el Congreso. Y él dijo exactamente, a mí me dijo a mí, que él en lo que ha viajado en el mundo, nada más las condiciones que hay ahí se dan en México y podría haber una parte del Perú que se diera. Pero que por los... Vamos a decir, por las posiciones geográficas que hay. El aguacate que se produce en la parte alta de los arroyos, vamos a decir que entra solo en el mundo. En el mundo, por ejemplo, tú ves que en México usted entra en octubre, pero ya en febrero no haya casi aguacate ya de México. En el tiempo de marzo, abril, mayo, no hay aguacate en el mundo. Tú buscas Perú, Chile, Sudáfrica. Pero nosotros, nosotros, cuando tú me dices el hombre después de la discusión salió con dos furgones. Yo quiero poner la solución. A ver si José que siempre habla en beneficio de ese sector, está de acuerdo. Mira, aquí hay cinco ministerios importantísimos que son obras públicas, educación, salud, medio ambiente y agricultura. Sin ustedes, con una reunioncita de diez minutos entre el ministro Omar Benítez y Ángel Esteve de medio ambiente solucionan el problema de Pedernales. Pero en cinco minutos, creo, hasta menos. Porque eso no se puede dejar ni a los medios ni a... Ustedes tienen más de ciento y pico personas en esa situación, ¿verdad? Sí, pero hay un... Mira, Jolito, realmente ahí hay una situación que tenemos... que es muy delicada y tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos en eso. Los productores... Hay productores que son la división entre República Dominicana y Haití. Mira, en los... Hay un... Hay la... Los primeros dueños de esos terrenos son una comunidad o una colonia que se llama Mencía. En Mencía habían o hay ciento veintinueve casas que hizo Balaguer. Él hizo ciento tres que son de... de hormigón hicieron veintipico que hay de madera. De las ciento veintinueve casas lo que hay habitándola ahora mismo son dieciocho casas. Tú vas y lo que parece un pueblo fantasma sin ventanas, sin puertas. Ni siquiera haitianos hay ahí. Hay haitianos, Tú vas a la escuela y el ochenta por ciento aquí están las fotos. El ochenta por ciento son haitianos y un veinte por ciento dominicanos. La primera es que las ONG lo van a apoyar a ustedes. Lo van a apoyar porque si hay haitianos eso es lo que va. Señores, no me pareció que la propuesta de los dos ministros a ustedes como que no les pareció. No, no, yo estoy de acuerdo y entonces lo que pasa es que recuerda que Humal y el ministro de Medio Ambiente no tienen treinta días. Nosotros estamos... Ah, pero no tienen treinta días pero tienen treinta días para joder la paciencia a la gente de allá. No, pero realmente no ha sido iniciativa de Ángel Esteves mucho menos de Osmar todo lo contrario sabemos que ellos están viendo el programa y seguro que esa propuesta que usted hace pues seguro que hasta por teléfono lo pueden resolver y cualquier ONG que hay por el medio que esté incitando pues ellos lo van a llamar a capítulo. Bien. Y es el momento para nosotros como sector agradecerle al señor presidente de haber designado a Osmar Benítez ministro de Agricultura que para nosotros es uno de los técnicos más sobresalientes de toda la historia de la República Dominicana un verdadero productor una persona que ha hecho grandes aportes al sector agropecuario y nosotros como sector agropecuario estamos de fiesta por ese nombramiento y que situaciones como esta sabemos que él la va a resolver claro está con el concurso de los demás Víctor Valerio José Rosa y Vladimir Valdés Presidente de la Asociación de Aguacates de Pedernales le agradecemos muchísimo su presencia a ustedes gracias por habernos acompañado durante toda la mañana de hoy y será esta noche en que ustedes podrán ver de nuevo todo lo ocurrido en la revista agropecuaria con Eduardo Quesada Wilson Pichardo y Machi Constant González